¡Oye, oye los discundias amazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Arriba, 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 ay, 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 qué rico mami, y solo me alejaste, baby. Oye, ¿dónde anda ese Roberto Ruiz? Para que le trae los caminos. Oye, ese sí paga, ¿eh? ¡Ese sí paga! ¡Porte Reyes! Si quieres tomar sin pena, un trago de rojo, un trago de a mí. Por el oro del repugnado, no paga Roberto Ruiz. Si quieres tomar sin pena, un trago de rojo, un trago de a mí. Por el oro del repugnado, no paga Roberto Ruiz. Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo tengo aquí. Por el oro del repugnado, no paga Roberto Ruiz. Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo tengo aquí. Por el oro del repugnado, no paga Roberto Ruiz. Cuando llega la cantina, todos los miran y los retanquean Yo le toro nuestro rit, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos los miran y los retanquean Yo le toro nuestro rit, el preferido de las muchachas Este es el trago que me gusta a mí, y este es el trago que yo traigo a mí Yo le toro nuestro puerto, lo para Roberto Rui Este es el trago que yo traigo a mí, y este es el trago que me gusta a mí Yo le toro nuestro puerto, lo para Roberto Rui Hola, doctor Ruiz Para los nuevos hermanos Los abuelos Y si no te lo inviten a un mozana Tocleto de la carreta Los abuelos Cuando llega la cantina, todos los miran y los retanquean Yo le toro nuestro rit, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos los miran y los retanquean Yo le toro nuestro rit, el preferido de las muchachas Este es el trago que me gusta a mí, y este es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rui Este es el trago que me gusta a mí, y este es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rui Bueno, si no te lo pague el mundo nuevo Roberto Rui Oye, Antonio Y si no, está fácil De agarrar el taro de la botella de la cumbranbera Bueno, si no te lo pague por ahí A la ventura Seguimos, 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 seguimos avanzando Con la máxima potencia de la cumbranada Julio Valle y su grupo van en el año totalmente vivo La carrera salvador es que va a partir, baby ¡Vicen! Desde México ¡Unito con Pesce, los tibeles! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Y arriba un saludo! Que más linda, maravillosa ¡Venofensura, Claudio! ¡Vaya, que se volve! ¡Mamenta! ¡Vape a conse gente de Cuba! ¡Para Mario Cruz! ¡Por la gente de México! ¡Vamos, para Mario Cruz! ¡Gracias! 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 ¡Oye ese saborcito! Que sabor maestro Carlos Quintanillo Desde San Vicente Santo Suena los cueros Directamente desde Colombia Él es el Fuego Río Que la toca De Cincelejo, Colombia Ex Alicente Molina Rey Mañanato 1999 Suena los cueros Un guantes Es sabor Una rica Y lo que hará La joya de Benítez Cuando vengan las cumbias Porque la gente es tuya Las cumbias ciegas vieron Que se bailan con el toro Vamos a bailar las cumbias Porque la cumbia emociona A bailar en Santa Marta Barranquilla y toda la zona Las cumbias ciegas vieron Que se bailan con el toro Vamos a bailar las cumbias Porque la cumbia emociona Y lo que hará en el toro Porque la gente es tuya Las cumbias ciegas vieron Que se bailan con el toro Vamos a bailar las cumbias Porque la cumbia emociona Oye, bandera Cosas y lucia Y la gente es tuya Las cumbias te alientan Yo soy con ellos Cosas y lucia Cosas y lucia Cosas y lucia Vengan con el toro De Josip Bolonia Y aquí vincentras Vincent Bánque Que sabor Hey, 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 hey La mujer, la mujer, la mujer Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Hacia arriba, hacia arriba Ritmo para mí Julio Vázquez y su marana Yo, yo, para ti, baby La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer, la mujer Hey, 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 reelección, reelección La mujer, la mujer, la mujer, la mujer 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 Gracias.